¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los mejores A's de todo 2021. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver lo que nos ha dado de momento este año. Nueve meses que llevamos ya de 2021 con los mejores A's. Por cierto, habla muy bien de Nap que aún conserve esa deagle de su etapa de Opti, que fue brutal. De hecho, como sabéis, compartió equipo con nuestro querido Miss Willy. Me alegra que tenga ese tipo de detalles, ¿no? De guardarse una deagle de un evento que marcó bastante al equipo norteamericano. Así que vamos al lío chicos y chicas. ¡Wow! O sea, ya queda poco para que el año acabe. Queda la Blast. Queda, por supuesto, también el Major. Tengo muchísimas ganas de que ya llegue octubre, noviembre y se empiece a liar. Por cierto, Zaibu, en cuanto a A's, este año ha hecho auténticas barbaridades el jugador francés. Y mientras vamos viendo jugadas, tenemos que hablar de una cosa. Que no sé si queréis que haga vídeos, pero Valve nos está, literalmente, chavales, poniendo la miel en los labios. No sé si habéis seguido últimamente el tuit de CSGO, el Twitter, pero han dicho, ¿qué hacéis el miércoles? Normalmente, cuando dicen, ¿qué hacéis este día? Es que algo gordo se viene. La operación, dudo muchísimo que sea la operación porque estamos en septiembre, pero cuando sacan una caja, también están callados. O sea, en fin, también han puesto emoticonos. ¿Qué emoticonos? Han puesto un emoticono de una ola y de un tiburón. Mucha gente dice, Black, ¿esto puede significar que llegue Surf de manera oficial a los servidores de Counter-Strike? De hecho, se lo comenté a Muito y me ha dicho, Black, es A64 de TIGRATE. Eso sería una locura porque, como sabéis, todos los servidores de Surf son comunitarios. Bueno, esta jugada de ROPS, por cierto, espectacular, chicos y chicas. Qué bien lo hace. Lo hace muy, muy bien el juventísimo jugador. Creo que es Estonia. Espero haberlo recordado bien. Pero, como digo, Valve, ¿qué nos quiere decir, chavales, con esos tweets, con esos emoticonos? Mañana, si no se sube, bueno, mañana si se sube es por la tarde-noche. Si queréis antes, podríamos hacer un vídeo de lo que creo que va a pasar. Yo creo que una caja, seguro, pero algo más. El problema es que no sé que si sea algo más, chicos y chicas. Porque, como digo, cuando hay una caja no dicen nada y ahora están muy tal. ¿Puede ser ya la operación? Vosotros que pensáis, madre mía, Jell, por Dios, si la vergen, que tremendo nosco. No sé, decirme, decirme, decirme. Bueno, competitivo. Estáis viendo la Blast, chicos y chicas. Decídmelo en los comentarios. ¿En serio? Yo, la verdad, me estoy reservando para cuando vaya avanzando más la Blast. Pero, ojito, que es el torneo antes de la Major. Y se viene... Es que se viene lo mejor. O sea, espero de corazón que se venga lo mejor. Buah, esto es una locura. Vais a flipar. Esto es una locura. Es una puta locura este Ace. Me encantó. Me encantó ese Ace de Nato. Con diferencias, yo creo, que de los mejores que vamos a ver. Es que, fijaros, está cegado. Mete el nosecob. Menuda, putísima, santa, barbaridad que se hizo el jugador de Dinamarca. El danés. Y lo he dicho, yo me estoy reservando un poquito. Porque estoy últimamente... Hay últimamente como mazo de eventos. Pero mazo, mazo, mazo de eventos. Y este de la Blast, básicamente, si no me equivoco, es para dar el... Para dar... O para ver los equipos clasificados para el gran evento de Blast. Que, como sabéis, es... No tan equipado la Blast Major, pero bastante, bastante importante. Así que vamos a ver qué equipos se clasifican. Evidentemente, Navey va volando. Vitality, que yo sepa, también va volando. Bueno, parece ser, chavales, que hay luz, ¿no? Que se vienen cositas buenas al juego. Cosa que me hace muy, muy feliz. Porque 2021 ha sido un año malísimo. No ha habido apenas nada. En cuanto a contenido. Solo el mapa de Ancient. Ya está. Ha sido un año muy de vacío. Pero que competitivamente, yo creo que no ha sido tan malo como 2020. Creo que este año ha avanzado más. Y además que el Major finalmente se haga en este colmo. Yo creo que es un auténtico puntazo. Ya PGL lo ha confirmado. Así que, por lo tanto, podemos estar felices, chicos y chicas. El de Mad Lions, tú. El jugador de Mad Lions, tú. ¿Cómo va el puñetero animal, tío? Muchos, muchos A'ses estamos viendo a VP, ¿eh? No me esperaba tanto, la verdad. Bueno, Rain diciendo, pasar furia. Una de las excepciones del año de furia. Vamos a ver si se clasifican para el Major. A ver, supongo que de su región lo tienen fácil. Vamos a ver qué es lo que hacen. Y por cierto, ahora Movistar, si no me equivoco. Va a jugar un evento presencial. Los españoles. Ahora es solo roster español. Recordad que se han ido Smuja y Steel. Y eso me hace muy feliz que se vuelva a repetir lo del roster español. Vamos a ver hasta dónde llegan vosotros. Si habéis visto partidos de Movistar Raiders, por favor, decidme en los comentarios cómo creéis que van. Vamos a ver, device con Astralis, tío. Device con Astralis. Qué dolor, tío, qué dolor. Va a haber un disvan en cuanto a que había el Major en Astralis, chicos. Y chicas, brutal. Vamos a ver cómo juega el equipo de Astralis con el... Son seis jugadores, como sabéis. Zipex está benchado, pero Glaive va a ser padre. Y por lo tanto está supliéndole Zipex. Pero, ¿queréis que a lo mejor Astralis va a jugar el papel de sexto jugador con Zipex? Decidme en los comentarios qué opináis sobre esto. Toma ya. Toma ya. Puto Buster. O sea, vamos a ver. Eh... James, ¿dónde estás, compañero? Que te den por culo. Che, me he hecho en la WP, lo que estará diciendo Máster en este momento. Vamos a ver ahora... ¿De quién será el Ace? Dudo que sea de simple. Si es de simple, me descojono. Tiene que ser de Magix. Tiene que ser de list de Magix, tío. No, de Busterix va a ser. Ahora, vamos a ver. Ah, no, pues tiene que ser de simple. Ahora sí que tiene que ser de simple. Míralo. Va a ser de simple. O sea, a 10 de vida se va a hacer un Ace, de verdad. ¿Se va a hacer un puto Ace a 10 de vida? En este caso, en la IEM Colón, en el evento presencial. O sea, ¿estaban en una Echo? Es que me cago en su puta madre. Qué bueno es el hijo de puta, eh. Qué bueno es el hijo de puta. O sea, si queda 20 de vida y se casca este Ace. Bueno, no sé si me ha gustado más el Ace que hemos visto en corta de Dust2s o esta. Decidme en los comentarios, por favor, cuál ha sido vuestro favorito. Porque los dos han sido brutales. Y con esto, chicos y chicas, me despido en los comentarios. Por favor, también decidme qué creéis que lo que va a llegar. Ace según próximamente, el miércoles, lo sabremos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.